La exquisita voz de María José Montiel engalanará la inauguración de la decimosegunda temporada de la Florida Gran Ópera de Miami. La mesosoprano madrileña interpretará a Carmen de George Bissett y asegura que más allá de un papel, Carmen es una compañera de viaje. Es una compañera de viaje que me ha dado muchísima felicidad y que me ha llevado a todos los países del mundo y que me ha llevado a cantarlo con directores tan importantes de la talla, por ejemplo, de Zubin Meta, con el que he hecho muchísimas cármenes en los últimos años, incluyendo la apertura del Teatro San Carlos de Nápoles. La diva madrileña que regresa a Estados Unidos en uno de sus papeles preferidos cataloga a la seductora cigarrera sevillana como una mujer contemporánea. A ver, Carmen no es una mujer del 1800 y pico, como cuando se escribe la novela. Es una mujer de cualquier época del mundo, de cualquier país del mundo. Eso es Carmen, es esa personalidad, es ese tipo de... una mujer. La ópera, que estará producida musicalmente por José Ramón Tebar y en escena por Bernardo Usán, no dejará de lado su versión clásica, pese a que contará con aspectos innovadores como la incorporación de un cuadro flamenco. A la ópera aquí tantísima población latina que están, digamos, lejos de sus países y Carmen, aunque sea una ópera francesa, es un tema español, digamos, con unos momentos musicales con una raíz muy fuerte, ¿no? Incluso hay, bueno, voy a decir un pequeñito así, adelanto, hay un pequeño cuadro flamenco, ¿no? Luego de esta parada, Montiel se prepara para su participación en la ciudad de Palma de Mallorca, España, en una obra teatral acerca de la lingüista María Moliner, la autora del reputado diccionario que lleva su nombre. ¡Gracias!